Mi gente de Pulso Pop, miren donde nos encontramos en este momento, súper emocionados, les vamos a traer todos los detalles de lo que suceda en la alfombra magenta de premio en lo nuestro 2024, así que no se pueden perder nada de lo que les vamos a traer. J.A.R.S. está en la casa, ¿cómo estás? Súper contento, bien contento con todo lo que está pasando con nuestro género, ¿verdad que sí? Mira, por ahí estoy moviendo las redes, estabas como en una grabación, por ahí, cuéntanos qué estás preparando. Pues mira, estamos preparando un cortometraje, estamos haciendo videos, estamos haciendo visualizers, estamos haciendo sin número de cosas, música nueva, muchos proyectos, pero estamos enfocados en lo que es Cash Flow, la gira, el disco y el single nuevo sigue rompiendo. Oye, me encanta, me pregunta, cuando tú haces colaboraciones así con otros artistas, ¿en qué te enfocas? ¿Cómo es el proceso? ¿Cómo escoges al artista con el que vas a colaborar? Pues mira, yo soy una persona más de química, de vibra, si veo como que hay una energía entre los dos que es, no como la batería que es negativo y positivo, si veo lo que es positivo y positivo, ahí trabajo. Nosotros escuchamos J. Álvarez, por supuesto, ¿qué escucha J. Álvarez cuando está en el carro? Salsa, yo escucho mucha salsa, estoy escuchando mucho afrobeat y súper contento con lo que hace Don Omar, que sé, que sé, que sé, que sé, que voy en diferentes áreas y yo salante. Saluto a mi gente de Pulso Pop, de parte de J. Álvarez, el dueño del sistema, voy en The Building. Me siento que siempre me encanta el estilo, ¿cómo fue? ¿Cómo fue esta preparación antes de venir a los tres? Fueron como tres horas antes, cuando se tiene que arreglar, ¿verdad? Y caos y hacerte el maquillaje dos o tres veces y planear, así pues, siempre caótica. Vale la pena, vale la pena. Sí, siempre la pena. Oye, cuéntame, ¿qué estás trabajando en este momento? ¿Qué podemos esperar este año? El primero de marzo terminó como que culminó un EP que se llama La Nena de un Gangster y de ahí para adelante mucha gira, mucho show en vivo, como que más música, en verdad, estuve bien emocionada para este año. Y Manuel, ¿cómo te sientes estar aquí esta noche? Muy bien, feliz de estar en la alfombra de los Premios Lo Nuestro, feliz de la nominación, muy emocionado. Cuéntame, ¿cómo te sientes? ¿Cuándo cuesta tu reacción? Bien, me puse feliz. Estamos nominados a, ¿cómo se llama? Artista Pop Masculino del Año. ¡Guau! Nada más y nada menos. Sí, sí, lo más importante de eso es que yo sé que soy el mejor artista pop. Claro que sí. Oye, cuéntame, Manuel Medrano es del team. Yo no me puedo ir con el estómago vacío a unos premios, o tú eres del team mejores, pero, ¿y cómo cuando termina la presentación? ¿Cómo así? No entendí la pregunta. O sea, que hay muchos artistas que no comen por los nervios, al cambio hay otros artistas que no se pueden venir con el estómago vacío. ¿Cómo es Manuel Medrano? Ah, yo soy bien. Yo como una vez al día siempre, entonces, no, como que no tengo esos rollos. No me juegan los nervios en contra, sino yo creo que más bien a mi favor siempre. Y creo que eso es como el entrenamiento de la tarima, porque uno desde hace mucho tiempo está trabajando eso para que no sea algo negativo, sino por el contrario, que sea que te dé más energía para hacer lo que tengas que hacer. Hola amigos de Pulso Pop, yo soy Manuel Medrano, les mando un saludo y un beso, los quiero. Ven, estoy presente en la alfombra de premios, la nuestra, ¿cómo estás? Encantado de estar aquí disfrutando muchísimo y encantado de verte. Mira, la verdad que ha sido una locura, la canción no es normal, está haciendo eso. Una cosa que no es normal, porque son siete semanas consecutivas en Billboard, número uno, así que no. Estamos disfrutando muchísimo de eso, sabíamos que la canción era muy buena y que la gente a través de sus mensajes nos ha hecho sentir eso, lo que siente por la canción, increíble. Y aquí vamos a estar presentando un premio, hoy, el premio es lo nuestro. Estamos nominados también con la canción Necesidad, como mejor canción urbana del año, así que nada, disfrutando muchísimo. Mucha gente que está aquí, ustedes son los que más llaman la atención. Así es, así es. Es que esto es la belleza, es la belleza. Cuéntame un poquito de este look que vemos por aquí. ¿Cómo? Este look, que cuéntame un poquito de su look. Este look lo traje, este look me lo acaban de mandar de España, es algo diferente, ¿eh? Tú te pones a ver, es algo así como para la calor, tipo Miami vibes, ¿no? Claro que sí, claro que sí. Y no, pues es que es un look que le gusta a todas las mujeres, se caen rendidas a mis pies con este look. Yo ando saliendo, ando saliendo con Anita, pero ojalá y no se me vaya a encelar. Primicia, primicia. Primicia. Guatemala presente. Guatemala presente, no premio. Me encanta, tú escoges cómo es el proceso, te escoges lo que te pones, haces algo muy bien. Ya me estás entrevistando. Claro. Pues mira. ¿Qué quiero saber todo, todos los detalles? Pues la verdad es que soy de fluir, conforme me estoy bañando, voy pensando qué ponerme. Esto lo compré aquí en Miami, pero mi diseñador se llama J Music. Me encanta. Cuéntame, me encanta, cuéntame, ¿qué podemos esperar de esta noche? ¿A qué artista estás más emocionado de ver? Mira, creo que es una noche de mucho talento, creo que hay mucho artista al cual quiero ver, me encantaría ver a Arcángel. Es uno de mis artistas favoritos antes de yo ser cantante, ya lo admiraba, así que espero poderme topar aquí a la maravilla. Y aparte de Arcángel, ¿a qué otro artista aquí te gustaría hacer una colaboración? Uf, me encantaría trabajar con Yandel. Es un artista al cual respeto y admiro mucho. Así que nada, estamos trabajando para que eso pase. Eso viene por ahí. Claro que sí. ¿Cómo es el proceso cuando decís con quién vas a colaborar? ¿Qué es el momento de crear la canción? ¿Sabes qué? Hay dos cosas. Primero es la cuestión de la musicalidad. La gente que realmente canta, que a mí me encanta tocar con gente así. Y la química. Porque si no hay química personal, como artista para mí es muy difícil crear. Venezuela en la casa. Nosotros somos súper fans de Anidoshan. Bienvenido, ¿cómo estás? Gracias. Bien, ¿y tú? Muy bien, muy bien, muy bien. Me encanta tu look. Gracias. Está sencillo. Sí, me encanta. Está sencillo, simple, minimalista. Me encanta. Mira, entonces no paras. Acabas de sacar nuevos singles. Cuéntame cómo fue todo el proceso de la primera canción. ¿De qué? ¿El lanzamiento? ¿O de la canción? De todo, de todo. Queremos saber todo. Mira, nada, estoy trabajando en el tercer álbum. Estos son dos sencillos que salieron de ese universo que estoy construyendo. Bien, pues, obviamente las dos son dedicadas para el mes del amor. Hey, toda la gente de Pulso Pop, Dani Ocho, le mando un beso. Gracias.